A continuación en Ultra Hit, en los tacones de ellas. El siguiente programa es apto para todo público. Es un contenido independiente y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. Hola, bienvenidos a un podcast hecho por mujeres, pero dirigido no solamente a las mujeres. Yo soy Diana Jaramillo. Y yo soy Juliana Montoya y esto es En los Tacones de Ellas. A propósito, ¿en algún momento se ha puesto usted en los tacones de alguien? Sí, pero es bastante difícil y más cuando uno espera que hagan lo mismo con uno y lamentablemente no es así siempre. Y muchas veces esperamos siempre una retribución o algo del otro, entonces muchas veces eso es lo que más preocupa. Pero imagínese que nosotros nos dimos a la tarea, juicioso, nos fuimos a las calles de Medellín y le preguntamos a la gente. Y la respuesta sorprende. Hombres y mujeres nos dieron sus respuestas y este fue el resultado. Yo sí me he puesto en los tacones de una mujer porque entiendo la brecha que tienen frente a los hombres y la diferencia en temas de trabajo, empleo y oportunidades. Claro que me he puesto en ese aspecto y más es por el tema de la seguridad. Siento que las mujeres en muchas ocasiones son más vulnerables por el tema de que no sabes con qué persona te estás encontrando en la calle. Cierto. Que en muchas ocasiones pasamos por alto los hombres o no nos queremos dar cuenta. Creo que sí me he puesto en los tacones de una mujer. A veces pues la desigualdad de género es bastante evidente. Bien pensado, Woody. Creo que a veces tenemos que ser empáticos con ellas. Sí, me he puesto en los tacones de una mujer. Lo único que nos diferencia con ella no es únicamente la maternidad. La mujer tampoco es el sexo débil. Entonces debemos ser conscientes de que las responsabilidades, las obligaciones, los deberes, los debemos compartir como familia. En un hombre es compleja, pero creo que inevitablemente sí. Lo hacemos tanto nosotros como ellos. Quizá en situaciones cotidianas o en situaciones de gran envergadura a nivel laboral. Cuando haces una fila, cuando pides un servicio, no sé, lo que sea. Pero yo creo que es inevitable poder hacerlo incluso a conveniencia o no conveniencia cuando hay una toma de decisiones. El hecho de la empatía en una relación es fundamental. Tanto el hombre ponerse en el lugar de la mujer como la mujer ponerse en el lugar del hombre y poderlo comprender desde su óptica. Yo siento que nunca me he puesto en los zapatos de un hombre porque como mujer todos los días me toca vivir muchas cosas en la calle, sentirme insegura, tener que estarme fijando como en todo mi entorno. Entonces no puedo caminar con esa tranquilidad. Creo que me he puesto en los zapatos de él al abrirle como la puerta también a que deje de lado como esos tabús, sobre todo de los emocionales y que se exprese un poco más, ¿no? Darle la puerta también a que sea pues un ser humano independientemente de que sea hombre o mujer. Juliana, sorprende muchísimo la reacción de las personas en la calle porque uno por lo general dice somos más solidarias las mujeres porque ese es el concepto que tenemos en la cabeza. Pero cuando vamos a hablar con la gente y las escuchamos, hombres, mujeres dicen sí, yo lo he hecho. Es verdad, sabe también que me llamó mucho la atención y es que pues una de estas personas, un hombre precisamente, toca un tema muy importante y es el hecho de la inseguridad que tenemos las mujeres a las cuales nos enfrentamos porque pues son los miedos, son los peligros, ¿sí? A los cuales nos enfrentamos todos los días. Entonces él mencionó y dice es muy difícil uno salir, uno sentirse inseguro, uno tener miedo. Eso es muy bonito también y es un ejercicio muy interesante. Empieza uno a descubrir que hay hombres que de verdad se ponen en los tacones de las mujeres. Sí, porque muchas veces a uno le preocupa la reacción que toman los hombres en algunos aspectos y uno como que dice como que hay, definitivamente no es por ese lado. Pero es bonito escuchar ese tipo de reacciones por parte de la ciudadanía, de la gente del común, que es lo que queremos hacer acá, la gente del común que nos dé su opinión acerca de. Y mucho más en este tema cuando estamos hablando de ponernos en los zapatos de alguien porque realmente no es fácil. Muchas veces uno es egoísta y uno no puede, no puede negarlo. O sea, somos egoístas y en muchas ocasiones si yo estoy bien, no me interesa el resto. No me interesa el resto y no me interesa a quien haya al lado. Y entonces a veces pasa en la relación de pareja, en el aspecto laboral, en la relación de amigos, por ejemplo, de compañeros, ocurre muchísimo y es como ese egoísmo que nosotros tenemos y que sentimos. Es que siempre prima como yo, si yo estoy bien, si yo me siento bien, si a mí me gusta, si a mí no me gusta, si a mí... Pero, o sea, de verdad en qué momento uno se pone a pensar y dice, pero yo no hago esto porque a fulanito no le va a gustar, ¿sí? O a él le incomoda que yo actúe o que yo diga o que yo haga. ¿Cuántas veces de verdad uno hace como ese análisis y no es sencillo? O sea, no nos vamos a poner a decir que es que sí. Uno siempre hace el ejercicio, siempre se pone en los zapatos, en los tacones de otras personas porque realmente no es así. Y yo siento, personalmente lo digo, que cuando yo lo hago realmente es con las personas que de verdad son de mi afecto, ¿sí? O sea, hay que ser sinceros. Y yo normalmente lo hago es con ese tipo de personas, con mis amigos, mi familia, gente que de verdad me importa mucho. No está bien de pronto hacerlo así o decirlo de esa manera, pero también hay que ser sinceros en medio de todo. Cuando dices, es que pienso en mí, lo decíamos, yo pienso en mí, claro, y es que pensar en mí está bien, ¿cierto? Porque primero debe estar bien yo para saber qué voy a expresar ante los demás. Entonces, eso está bien. Pero muchas veces cuando nos encasillamos en nosotros mismos, en una relación de pareja, por ejemplo, el creer que el otro sabe lo que yo estoy sintiendo, el no ponerle cuidado a lo que la otra persona está sintiendo, de pronto a esos gestos, a esas actuaciones, y entonces, pues, no, es que yo estoy bien, entonces, si yo estoy bien, no sé qué te pase. Y eso pasa muchas veces en las relaciones. Entonces, eso ayuda a deteriorar al aspecto de ponerme en los zapatos del otro, como lo estamos diciendo acá. El tener esa capacidad de decir, puedo entender lo que te está pasando. De hecho, cuando uno averigua, cuando uno investiga, hace la tarea, dice, sí, hay varios aspectos, hay varias formas de empatía. Una es la manera como yo puedo entender lo que la otra persona está sintiendo. O sea, yo te entiendo, yo te escucho. Otra es lograr realmente sentir lo que la otra persona está sintiendo. Yo creo que es lo que decías ahorita. Uno puede sentir muchas veces ese tipo de empatía con esas personas mucho más cercanas, pero no con todo el mundo. Exactamente, no con todo el mundo. Y retomando el tema de las relaciones sentimentales, yo creo que todo hay que decirlo. Ahí hay un problema y es que a veces cuando uno se pone en el lugar de la otra persona, yo siento que uno espera recibir exactamente lo mismo. O sea, independientemente de las razones, los seres humanos casi siempre, podría decirlo yo, actuamos para recibir algo. Si usted actúa bien, usted qué espera, qué es lo mínimo, que en la vida le vaya bien. O sea, yo actúo bien, yo soy una buena persona, a mí me tiene que ir bien. Es como esa retribución. En las relaciones y con este tema de la empatía, pasa exactamente lo mismo. Y lo digo incluso desde mi experiencia personal. O sea, yo tuve una relación en la cual yo intentaba mucho ponerme en el lugar de él y de entender y decir, ve, pero, o sea, sí es difícil, ¿sí? Su situación, su problema, cómo actúa, por qué se ponía así, realmente es duro. Pero yo esperaba eso de vuelta y muy pocas veces lo tenía. Y ahí también hay un problema grande. Ahí es un problema también. Y el otro problema es el hecho de asumir. Muchas veces la otra persona asume que estoy bien o yo asumo que esa persona está bien. Entonces no vamos más allá, no vamos más allá de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viendo. Y entonces, obviamente, va deteriorando, va deteriorando esa relación. Otro aspecto que tiene que ver con cuando uno investiga. Me encanta. Entonces dice otra, la tercera clase de empatía es cuando yo actúo. No solamente escucho, sino que actúo. Y sabe que la palabra escuchar es fundamental en este aspecto, Juliana. Porque es que uno muchas veces, oye, y tú me estás contando acá una historia, entonces me pasó esto, ta, ta, ta. Pero resulta que yo te estoy oyendo. Pero mi cabeza está en ese momento dando mil vueltas en mil cosas, en lo que hice, en lo que dejé de hacer, en lo que me faltó, en lo que tengo que hacer mañana, en no sé qué, en si llevé al niño en mi caso, por ejemplo, que si preparé esto, que si hice lo otro. Entonces yo te estoy oyendo, más nunca te escucho. Claro. Entonces, obviamente, ¿cómo me voy a poner en tus zapatos si ni siquiera te escucho? Si no te miro a los ojos, no te estoy mirando a los ojos cuando me estás hablando, cuando yo te estoy hablando. Entonces eso también, o sea, tenemos que aprender a desarrollarlo y a escuchar, o sea, a tener una escucha realmente asertiva con las personas para lograr ponernos en sus zapatos y entender un poquito qué es lo que están sintiendo y cuál es la dolencia que tienen. Y no, en muchas ocasiones, cuál es el grito que están haciendo en ese momento. Es verdad, según un estudio también que leí, cuando uno investiga, las mujeres son más empáticas que los hombres. Es difícil. Yo pienso, me sorprendió un poco la respuesta, porque a veces también pensamos que entre mujeres nos dan muy duro. O sea, nos criticamos bastante, siempre es como esa rencilla, como esa rivalidad que a veces hay y que es innegable y hay que reconocerlo. Entre las mujeres a veces nos falta mucho esa solidaridad, pero según el estudio, pues precisamente somos las mujeres las más empáticas. ¿Y sabes que muchas veces uno escucha y a uno le ha pasado? Trabajar con mujeres es muy duro. ¿Qué pasa? Es demasiado duro, porque se presenta eso. Es muy difícil, yo no sé. Yo siempre he trabajado más con hombres que con mujeres, entonces en mi equipo de trabajo siempre ha habido más hombres que mujeres. Y siempre se haría mejor con los hombres. Sí, claro. Me pasa exactamente lo mismo. O sea, es así y nos pasa. Y qué pesar que entre mujeres, que se supone debemos tener solidaridad de género y todas estas cosas, la empatía y todo esto, se presenta y se presenta mucho, o sea, muchísimo. Y cuando estamos hablando de escalas, de rangos, de jerarquía, esto es una cosa muy impresionante, trabajar con mujeres, entender realmente, no, es muy duro. Eso es demasiado, demasiado complicado. Sí, y de ahí, pues, también no solo es el hecho de no tener empatía, sino que empieza uno a pelear, a crear diferencias, a crear realmente un ambiente muy difícil, porque entre hombres nunca pasa eso. Entre hombres sí se ve mucho el tema del compañerismo, de el no me importa si usted brilla más que yo, pues eso no tiene mal. Pero es bastante complicado. Y la pregunta es también si las mujeres somos víctimas de tantos hechos, porque también hay que decirlo, somos vulnerables en muchos casos, nos pasan cosas que normalmente a los hombres no les pasan. O es, digamos, un ejemplo, el tema de salir a la calle tarde de la noche uno solo. Uno siempre piensa algo, me van a hacer, me van a robar, en fin, no se pasa. O si te vas a ir a una rumba sola en la noche. Ay, no van a señalar. Van a decir, está que está haciendo aquí sola, por ejemplo. O depende de lo que voy a hacer. Entonces si hubiera comer sola, entonces esto es lo que está comiendo. En un momento continuamos en Ultra Hit con En los Tacones de Ellas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Pobeda y quiero enviarle un gran, gran, gran saludo a todos los televidentes de Ultra Hit. Les enviamos un abrazo de parte de Testigo Directo, Historias Diferentes. Testigo Directo con Rafael Pobeda. Sábados y domingos, 8 y 30 de la noche. Cada día un capítulo distinto. Tenemos historias diferentes, crónicas y reportajes que pueden seguir constantemente. Testigo Directo en Ultra Hit. Ultra Hit. Las tardes de Ultra Hit son Zona Retro. Viaja con nosotros al pasado y acompáñanos a revivir esas viejas series que tanto nos cautivaron. Los Martes. Acompaña a Leono junto a los felinos cósmicos en Los Thundercats. Y luego ayuda a resolver los casos de Steve Austin en El Hombre Nuclear. De 4 y 30 a 6 de la tarde, Ultra Hit es Zona Retro. Solo en Ultra Hit. Ultra Hit. Estás viendo en Ultra Hit, en los tacones de ellas. Eric es un periodista latinoamericano que nos muestra lo más interesante y atractivo de Rusia. Por fin ha llegado la hora de volver a viajar. Acompaña a Eric a cumplir las tareas de su lista pasando por situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e inesperadas, llenas de mucha aventura. La lista de Eric nunca, nunca de sorprenderte. La lista de Eric. Los domingos a las 12 y 30 del mediodía en Ultra Hit. Ultra Hit. Hola, ¿quieres recordar las mejores entrevistas de De Boca en Boca? Desde ahora estarán todas en Ultra Hit. Para mí es un honor, una alegría inmensa estar aquí. Infeliz de estar aquí. ¡Qué placer! Los personajes que son tendencia siempre estarán De Boca en Boca. Los jueves a las 9 de la noche en Ultra Hit. Una valiosa oportunidad que nos brinda este nuevo canal. Acompáñenme. Ultra Hit. Continuamos en Ultra Hit con En los Tacones de Ellas. Esta tarde, por ejemplo, veía un video y decía, cuando uno aprende, por ejemplo, a ir a cine solo, a comer solo, a hacer karaoke solo, karaoke para mí. O sea, es como que el momento en que uno dice, o sea, estoy en la cúspide de mi ser, de mi felicidad y de mi tranquilidad. Y muchas personas no lo verían así porque dicen, ay, mira, ahí está sola, ¿por qué? Porque siempre estamos... Exacto. Juzgando, criticando, ¿a dónde está la empatía ahí? Pues que uno diga, antes de verlo como de una manera positiva, lo primero que hace uno es como criticar, es como, ay, qué pereza. Yo no haría esto solo, pues yo no me vengo a ver una película solo, yo no me voy a tomar, digamos, una cerveza, un cóctel, lo que sea, a un bar solo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ese pensamiento todo era como tanto? Porque ese es el concepto y es la visión que siempre nos pusieron, ¿es cierto? Y es como ese ejemplo que siempre nos pusieron, o sea, estar solo es eso, es la soledad, es la tristeza. Pero no es así, o sea, realmente es aprender a disfrutar de los espacios nuestros con nosotros mismos. Tener empatía con nosotros mismos, aprender a querernos nosotros mismos, sin necesidad de depender de los demás, es importante, claro, es muy importante. Y ya me está mirando así porque obviamente me va a decir, es que no, porque yo no estoy siendo empático con los demás. No, es que sí, pero tengo que ser empática conmigo para poder llevar esa empatía y entender a los demás. Si yo no me entiendo yo misma, entonces, ¿cómo va a entender a los demás? O a veces pasa, yo creo que uno siempre tiene a alguien o a muchas personas con las que uno de verdad se pone a pensar y dice, yo nunca pude ser empática. Nunca lo puede entender. Exactamente. Yo nunca le pude, pasa mucho en el trabajo. Yo he sido capaz. Ay, Dios mío, en el trabajo uno tiene compañeros que uno dice, pues, no hables, no hables que no te quiero escuchar. No te soportes. No te soportes. Ay, ya habló este, qué pereza. O sea, imagínense. Es demasiado difícil. Y pasa mucho. Y ¿sabe cuál es la cosa? Que en el ámbito laboral, cuando no se tiene la empatía, eso es un, o sea, no se logran los resultados. Los empleados nunca trabajan bien, nunca trabajan conformes, no hay equipo de trabajo. Son muchas las dificultades que se presentan. Yo estuve leyendo y precisamente decía, claro, o sea, ahí tiene que haber la empatía entre compañeros de trabajo, porque es que somos compañeros. Sí. Yo no sé si o se le pasó alguna vez que se tuvo algún inconveniente con un compañero de trabajo, pero a las dos horas les tocó estar juntos nuevamente. Sí. Y hay uno que hace. No, nada, aguantarse. Seguir como sin nada. Total, no, es que no hay de otra. Yo les decía, por ejemplo, a mis compañeros cuando teníamos algún inconveniente que se tiene mucho, yo decía, ah, no, es que lo que pasó ya, aquí quedó. O sea, usted y yo somos como hermanitos, porque es que imagínese que usted y yo nos tenemos que ver todo el día. Yo me veo más con usted que en mi casa. Total. Entonces es así y se tiene que manejar de esa manera, porque es que uno en el trabajo tiene que ser como en la casa, porque es que usted pasa, es real, usted pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. O a veces cuando usted intenta ser empático con todo el mundo menos con usted. O sea, es que sí, yo te entiendo, yo te comprendo, yo te ayudo, yo esto, yo aquello, yo no te quedo. ¿Por qué? ¿Y quién me escuchó a mí? Si a mí me incomoda, exacto, si a mí me incomoda, si a mí me afecta lo que tú haces, lo que tú dices, pero aún así yo, yo te soporto, yo no sé qué, porque es que hay que ser buena persona, porque es que, pero entonces, ¿dónde quedo yo? Eso también creo que pasa mucho, que uno no es empático tampoco con uno a veces, como que uno no se pone a pensar lo importante, y lo mencionaba usted ahorita, y es eso, lo importante que es entenderse también, no castigarse, no darse tan duro, no solo a los demás. Entenderse a uno mismo, en muchas ocasiones se hace a un lado, entonces como que, bueno, si la idea es de este, o sea, yo tenía una idea, pero entonces te llegó así, entonces, bueno, yo me hago un lado y entonces que la desarrolle él, entonces muchas veces uno llega, se corre, así sepas que qué tienes, con qué sacarla adelante, porque tenías una muy buena idea, resulta que llegó otro, te la quitó, y tú simplemente te haces a un lado y dices, listo, no, pues mañana será otro día, pero, pero en ocasiones el día es hoy, o sea, si no es hoy, fregados. Entonces hablamos por el lado de los compañeros de trabajo, importante, obvio, es que somos como, somos una familia realmente, pasamos mucho tiempo juntos, entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos, tenemos que escucharnos, tenemos que sentir realmente lo que siente el otro, a veces sentimos impotencia, tenemos frustraciones, llegamos deprimidos, llegamos entonces, es poder saber cómo entenderlos a ellos. O cuando pasa todo lo contrario y es uno, está en su trabajo y el estrés y los problemas y lo que le tocó resolver a uno, llega uno a la casa y el desquite también es en la casa. Sí, eso, eso es, eso pasa mucho y ahí también es, bueno, entiéndeme que yo llegué, pues, del trabajo, del estrés y un montón de cosas, pero yo también te tengo que entender, pues yo no puedo llegar a descargar mis problemas contigo, o sea, y menos cuando no te he visto en todo el día, en el caso del hogar, en el caso del hermano, independientemente de uno con quien viva, también es eso, aunque yo no me puedo llegar a descargar contigo, pero tú también tienes que entenderme que tuve un día demasiado difícil. Y que no sabemos, o sea, es que tú no sabes qué viví yo y yo no sé qué viviste tú, entonces es eso, entonces tratemos como de hacernos pasito, como se dice, y llevar las cosas en paz. Va más allá cuando hablamos del jefe, por ejemplo, que debe tener empatía con sus empleados, o sea, definitivamente el líder es la cabeza, el líder es la cabeza y entonces estamos hablando de un empleo, lo principal es que mi jefe sea solidario, y más allá de solidario, sea empático conmigo. ¿Cuántos jefes han tenido usted así? No, yo no sé, ¿ah, empáticos? No, yo sí he tenido un jefe muy empático, sí, gracias a Dios yo he tenido muy buenos jefes, yo no me puedo quejar de mis jefes. Eso es importante. Pero a eso iba por eso, porque es que uno dice, o sea, si uno está bien en un lugar, hay buen ambiente laboral, tiene un jefe que realmente escucha, que no se trata solamente de decir, ¿qué o cómo vas? ¿Vas bien? No. Sí, como de rinda. Ajá. Pues, y ya. ¿Y usted qué, cómo vas? ¿Cómo así? Pero eso, eso lamentablemente pasa mucho. Sí. O sea, siento que hoy en día es, digamos, a veces muchos jefes se comportan es de esa manera, como que yo lo que necesito es que usted produzca. Somos máquinas, o sea, muchas veces a los empleados son como máquinas, produzca, produzca, produzca. No me interesa si usted está bien o está mal, yo necesito que usted trabaje. Mientras usted esté aquí, trabaje. Entonces es como, pucha, pero uno también llega al trabajo con cosas en la cabeza, con problemas de su casa, económicos, problemas de toda índole. Y también es un choque encontrarse con ese tipo de jefes. Ay, me acordé que yo tuve uno que no era empático. Ah, muy importante. Imagínese que, no, no puedo decirlo, pero lo voy a decir que así, imagínese que era una especie de campo de concentración. Entonces uno llegaba a trabajar y uno, bueno madre, se tenía que sentar a trabajar y usted ni siquiera podía contestar su celular. Usted era, trabaje, 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 usted era sin campo de concentración, usted se paraba al baño y usted le contabilizaba en el tiempo. O sea, peor, peor que en un consentir. Ajá. O sea, peor, peor que en un concentrante, usted se paraba al baño y a usted le medían el tiempo. Vaya que usted parara a contestar el celular. No. Y usted hacía alguna cosa, pero le estabas mirando así como, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo pues? O vaya que usted se parara a hablar con otro compañero. No. A ver si podía. Pues sí, o sea, realmente sí. Va bastante complicado. Ya me acordé que si tuve en algún momento a unos jefes que no eran tan empáticos con las personas, pero bueno, es que de todo, de todo se tiene que aprender. Es verdad. De todo se tiene que aprender, de todo se tiene que vivir, de todo se tiene que experimentar en la vida. Y obviamente de trabajar en esos espacios también le ayudan a uno a crecer. Total. A tener su temperamento, a tener su carácter y a, yo creo que a proyectarse un poquito. Bastante. Pero también, digamos en este momento que tenemos nosotros como esta posibilidad. Sí. Y es también, como dice el mensaje a los jefes, ¿por qué no decir, ey? Pues o sea, tienen empleados, no tienen máquinas, tienen colaboradores, tienen gente que también tiene problemas, tiene un montón de cosas y lo mínimo es bájale. O sea, el empleado no es tu posición, o sea, no es como la persona que tú tienes que tener a disposición todo el tiempo y hasta altas horas y es que es porque yo le estoy dando trabajo, entonces tenga toda la disposición del mundo. Uno también tiene un hogar, uno también tiene una familia, uno también tiene quien lo esté esperando en la casa. Entonces también es como ese mensaje de hay que ser empáticos, hay que ponerse en los zapatos de otro. Si usted hoy en día es jefe, obviamente sabe qué puede ser empleado. ¿Puedo contar otra diferencia? Cuente todo. Me gusta. Cuente. Hace poco, en uno de los trabajos yo expresé que me sentía muy mal, estaba mal, estaba deprimida, estaba, no era capaz conmigo ni con mi vida, ni con mi familia, ni con mi trabajo, ni con nada y lloraba en la mañana, lloraba a mediodía, lloraba en la noche y era una cosa impresionante y yo decía, ya, me siento mal. Yo le expresé, a las dos semanas me echaron. Sin palabras. Entonces mira hasta dónde llega el tema de la empatía, pero realmente no debe ser así, pues obviamente además que hubo otras cosas, no tuvo que ser como me sentía. Pero es la manera como los jefes nos ven a los empleados y como tiene esa capacidad de tener una escucha asertiva, de ser esos agentes de solidaridad y de tranquilidad y ayudarlo a uno como que, bueno, es que somos un equipo, entonces nos tenemos que ayudar sí o sí. Aparte de lo difícil que es abrirse, y más con el jefe. Sentarse uno con el jefe y decirle, jefe, mira, es que tengo problemas, es que me pasa esto, me pasa aquello, eso es demasiado difícil porque el imaginario de casi que todas las personas, puede ser que uno no lo van a entender. O sea, como que no, no, yo para qué lo voy a contar, si él va a pensar que me estoy quejando, o lo va a tomar a mal, o va a pensar que de pronto yo no quiero trabajar. Entonces abrirse con el jefe y que la respuesta sea bastante negativa. Bastante negativa. Pero a eso vamos, muchas veces porque los empleados, los colaboradores, los trabajadores, no lo hacen por eso, por el miedo. Por el miedo a cómo van a reaccionar, qué van a pensar de mí, qué van a decir. Y no, es que no pasa nada, es que si usted no me sirve, lo reemplazan por otro. Y ya. O sea, al otro día usted no está y no pasó nada, porque es que llegó otra persona y hasta cobro menos que usted, por ejemplo. Entonces, mire qué es eso. Entonces, muchas veces la forma en que se lideran los equipos de trabajo nos llevan a que haya como esa tranquilidad, esa confianza de decir, me está pasando esto. Quiero mi trabajo, amo mi trabajo, pero me está pasando esto. Algo hay que mejorar. Hay que cambiar. Entonces, definitivamente, hay muchas cosas por contar y ponernos en los zapatos de los demás, porque realmente sí, o sea, es necesario, es necesario sabernos poner en los zapatos de los demás. No, y aparte que puede sonar mucha carreta, por decirlo así, porque sí, a veces todo suena como un ideal, pero de pronto eso hace el mundo un poquito menos agresivo, un poquito menos difícil, un poquito menos feo. Y es completamente necesario. Yo creo que eso es lo más importante que aprendimos el día de hoy. Nuestros momentos de tensión, porque vivimos en un estrés emocional, laboral, social, familiar. Realmente necesitamos esos respíritos. Estamos en un campo de guerra. O sea, literal, estamos así y necesitamos realmente ser un poquito empáticos. Entonces, ese era el mensaje que les queríamos dar hoy, decirles que hay otras personas acá al lado de nosotros y cada quien es un mundo. Póngase en los zapatos de ellas, póngase en los zapatos de ellos también, es bastante importante. Si nos quiere patrocinar, ya sabe, estamos a la orden. Chao.